La modificación de la constitución en Nicaragua se da un nuevo atropello a las libertades en ese país fundamentalmente porque se le da más poder a la policía, el brazo represor del gobierno de este señor, Daniel Ortega. Los diputados leales al presidente y a Rosario Murillo discutirán y aprobarán una reforma constitucional remitida por el Ejecutivo sandinista para modificar el artículo 97 que delimita el marco legal de la Policía Nacional. La decisión supone un giro radical para la cuestionada institución. La despojan de su naturaleza civil, la dejan únicamente como cuerpo armado y refuerzan la subordinación total al presidente de la República, Daniel Ortega, que co-gobierna con su esposa. La policía es el principal brazo represor de la pareja presidencial desde el 2018. La modificación constitucional establece ahora que la Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento del desempeño de sus funciones. Además, remarcan la sumisión policial al aparato del Ejecutivo. La Policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia.